Música 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 Ven a toda noche tu luz, corriendo a la noche tu amor Intente dejarme reina, Señora de tierra y paz Cuidado tu cuerpo y veneno, detente el respiro Tu corazón en tus pies Cuidado tus ojos, ven en la libre confiar Madre bendita, bendita el respiro, ven en la libre confiar Señor en ti, muestra mi aburación Que la tu mamá, bendita el cielo, nos mira y nos toca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!